PANORAMA GENERAL La población mundial envejece rápidamente. En 2020, había en el mundo mil millones de personas con 65 años o más. Esa cifra aumentará a 1,400 millones en 2030, lo que representa una de cada seis personas en todo el mundo. Para 2050, el número de personas de 65 años o más se habrá duplicado hasta alcanzar los 2,100 millones. Se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique entre 2020 y 2050 hasta situarse en los 426 millones. Los adultos mayores contribuyen a la sociedad como miembros de la familia y la comunidad y muchos son voluntarios y trabajadores. Aunque la mayoría goza de buena salud, muchos corren el riesgo de presentar afecciones de salud mental como depresión y ansiedad. Muchos también pueden experimentar movilidad reducida, dolor crónico, fragilidad, demencia u otros problemas de salud, para los que necesitan algún tipo de cuidados a largo plazo. Es más, a medida que se envejece aumenta la probabilidad de padecer varias afecciones al mismo tiempo. Prevalencia Aproximadamente el 14% de los adultos de 60 años o más viven con un trastorno mental. De acuerdo con las Estimaciones Mundiales de Salud de 2019, estas afecciones representan el 10,6% de la discapacidad total los adultos mayores. Las afecciones de salud mental más frecuentes en los adultos mayores son la depresión y la ansiedad. A nivel mundial, alrededor de una cuarta parte de las muertes por suicidio 27,2% se producen en personas de 65 años o más. Las afecciones de salud mental en las personas mayores suelen estar infravaloradas y la estigmatización que rodea a dichas afecciones puede hacer que las personas sean reacias a buscar ayuda. Factores de riesgo A edades más avanzadas, la salud mental viene determinada no sólo por el entorno físico y social, sino también por los efectos acumulativos de las experiencias de vida anteriores y los factores estresantes específicos relacionados con el envejecimiento. La exposición a la adversidad, la pérdida significativa de la capacidad intrínseca y una disminución de la funcionalidad pueden provocar angustia psicológica. Los adultos mayores tienen más probabilidades de experimentar eventos adversos como el duelo, una reducción de los ingresos o un menor sentido de propósito con la jubilación. A pesar de sus muchas contribuciones a la sociedad, muchos adultos mayores son objeto de discriminación por motivos de edad o edadismo, lo que puede afectar gravemente a su salud mental. El aislamiento social y la soledad, que aquejan a cerca de una cuarta parte de las personas mayores, son factores de riesgo clave para padecer afecciones de salud mental en etapas posteriores de la vida. También lo es el maltrato a las personas de edad, que incluye cualquier tipo de abuso físico, verbal, psicológico, sexual o económico, así como el abandono. Uno de cada seis adultos mayores sufre malos tratos, a menudo por sus propios cuidadores. El maltrato de los adultos mayores tiene graves consecuencias y puede conducir a la depresión y la ansiedad. Muchas personas mayores son cuidadoras de cónyuges con afecciones crónicas, como la demencia. Las responsabilidades de estos cuidados pueden ser abrumadoras y afectar a la salud mental del cuidador. Algunos adultos mayores corren un mayor riesgo de sufrir depresión y ansiedad debido a las pésimas condiciones de vida, la mala salud física o la falta de acceso a apoyo y servicios de calidad. Esto incluye a los adultos mayores que viven en entornos humanitarios y a los que padecen enfermedades crónicas como cardiopatías o cáncer, afecciones neurológicas como demencia o problemas de abuso de sustancias. Promoción y prevención. Las estrategias de prevención y de promoción de la salud mental de los adultos mayores se centran en favorecer un envejecimiento saludable, lo que implica crear entornos físicos y sociales que faciliten el bienestar y permitan a las personas llevar a cabo las actividades que son importantes para ellas, a pesar de la pérdida de facultades. Entre las estrategias clave de prevención y de promoción de la salud mental para un envejecimiento saludable figuran Medidas para reducir la inseguridad financiera y la desigualdad de ingresos Programas para garantizar viviendas, edificios públicos y transportes seguros y accesibles Apoyo social a los adultos mayores y a sus cuidadores Apoyo a los comportamientos saludables, especialmente a seguir un régimen alimentario equilibrado, mantenerse físicamente activo, abstenerse del tabaco y disminuir el consumo de alcohol y Programas de salud y sociales dirigidos a grupos vulnerables, como los que viven solos o en zonas remotas y los que padecen una afección crónica Para los adultos mayores, la conexión social es particularmente importante para atenuar los factores de riesgo como el aislamiento social y la soledad En esta etapa de la vida, las actividades sociales fructíferas pueden mejorar considerablemente la salud mental positiva, la satisfacción con la vida y la calidad de vida También pueden reducir los síntomas depresivos Algunos ejemplos de intervenciones son las iniciativas de amistad, los grupos comunitarios y de apoyo, la formación en habilidades sociales, los grupos de artes creativas, los servicios de ocio y educación y los programas de voluntariado La protección contra el edadismo y el maltrato también es fundamental Las intervenciones esenciales incluyen políticas y leyes contra la discriminación, intervenciones educativas y actividades intergeneracionales Existen diversas intervenciones dirigidas a los cuidadores, entre ellas, servicios de relevo, asesoramiento, educación, ayuda económica, psicoterapia que pueden ayudarles a mantener una relación de cuidado buena y saludable que evite el maltrato de las personas mayores Tratamiento y atención Es esencial reconocer y tratar con prontitud las afecciones de salud mental y las consiguientes afecciones neurológicas y por abuso de sustancias en los adultos mayores A tal efecto, deben seguirse las normas de atención integrada para personas mayores que se basan en la comunidad y se centran tanto en los cuidados a largo plazo de estas personas con problemas de salud mental y deterioro de la capacidad intrínseca como en la educación, la formación y el apoyo a los cuidadores Suele recomendarse una combinación de intervenciones de salud mental, junto con otros apoyos, a fin de abordar las necesidades de salud, cuidados personales y necesidades sociales de las personas La demencia es a menudo una preocupación importante Afecta a la salud mental de las personas, por ejemplo, desencadenando síntomas de psicosis y depresión y requiere acceso a una atención de salud mental de calidad También es fundamental responder al maltrato de los adultos mayores Entre las intervenciones prometedoras figuran la notificación obligatoria de los malos tratos, los grupos de apoyo, los teléfonos de asistencia y los alojamientos de emergencia los programas psicológicos para maltratadores, la formación de proveedores de atención de salud y otras intervenciones de apoyo a los cuidadores Respuesta de la Organización Mundial de la Salud La organización, colabora con diversos asociados en estrategias, programas y herramientas con el fin de ayudar a que los gobiernos respondan a las necesidades de salud mental de los adultos mayores Por ejemplo, la década del envejecimiento saludable entre 2010 y 2030 es una colaboración mundial liderada por la Organización Mundial de la Salud para mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven Los Estados miembros también han respaldado el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030 que promueve la mejora de la salud mental y la atención de salud mental para todas las poblaciones, incluidos los adultos mayores El Programa de Acción para superar las brechas en salud mental de la Organización Mundial de la Salud Proporciona protocolos clínicos basados en la evidencia para la evaluación, el tratamiento y el seguimiento de un conjunto prioritario de afecciones mentales, neurológicas y por consumo de sustancias en entornos no especializados, entre ellos la depresión y la demencia La guía de intervención incluye consejos clínicos para trabajar con adultos mayores Adaptarse a los tiempos, consistente en carteles ilustrados para ayudar a los adultos mayores a mantener buena salud mental y bienestar Otras actividades destinadas a favorecer la salud mental de los adultos mayores son la elaboración de intervenciones psicológicas ampliables para tratar la depresión y la ansiedad La investigación y orientación sobre intervenciones encaminadas a reducir el aislamiento social y la soledad y soluciones eficaces para prevenir el maltrato de los adultos mayores